Dos muertos y ocho heridos en un accidente de tráfico en Sagunto. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia y que provocó un accidente, por alcance en el que se vieron implicados varios vehículos y en el que han muerto dos mujeres y otras ocho personas. Han resultado heridas, dos de ellas de gravedad. El accidente ha tenido lugar en torno a las 11 y media de la noche de este domingo en la carretera V23, la autovía de acceso al puerto de Sagunto que comunica este y sus zonas industriales con la A23, la A7 y la V21. La Guardia Civil detiene a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia. El individuo ha sido detenido por una conducción temeraria, carecer de permiso de conducir, desobediencia grave a los agentes, sustracción del vehículo y además por un robo en el interior de una vivienda. El propietario del vehículo que estaba de vacaciones en Suecia desconocía que le habían sustraído el turismo y diversas joyas del interior de su vivienda. La persecución duró más de 20 minutos. El detenido no dudó en atravesar rotondas y circular largos tramos en dirección contraria, poniendo en grave peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia e instrucción de Torrevieja, quien ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares. El jurado del juicio contra Jorge Ignacio Palma, acusado de la muerte de la desaparecida Marta Calvo, de Erlen Ramos y Lady Marcela Vargas, y de abuso sexual a siete mujeres más, ha recibido este lunes 150 folios con las 700 preguntas que tendrán que responder para emitir su veredicto. Es que sea complicado. Es extenso, pero no complicado. Su señoría lo ha hecho muy concreto. Las indicaciones que les ha dado han sido muy ilustrativas, o sea, que yo creo que ha facilitado mucho lo que va a ser. El jurado tiene una misión ardua. Pero bueno, era lógico que fueran muchas preguntas, hay muchas cuestiones. Hemos planteado tanto las acusaciones como la defensa, hemos planteado muchas cuestiones. Y en un juicio del jurado es el jurado el que debe determinar sobre esa situación. La presidenta del tribunal ha trasladado al jurado popular el objeto del veredicto que ha dividido en diez casos diferentes y en el que pregunta qué hechos se consideran probados o no durante la última vista pública de un juicio que comenzó el pasado 13 de junio y que se ha celebrado a lo largo de 13 jornadas. Todo parece indicar que habrá veredicto esta misma semana.